Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mil años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Lararai, 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 porque así lo ha decidido. Te amará. Por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Un besito, un besito. Tu mar o tu gatilla, tu no saber perder. Con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Lararai radai 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 Lararai radai 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 Seguirá siendo posible y te amaré Al caer de cada noche te esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos, el señal de lo que fue, seguirá cerca y muy dentro, y te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdos. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo siempre, te amaré. Inolvidable este amor exterior. Un aplauso. ¡Bravo!